Hay que decirle a cada uno de los habitantes de esta zona semicéntrica de la capital de Norte de Santander que a partir de hoy tendrán algunos racionamientos. Hoy vamos a escuchar las declaraciones de uno de los integrantes de la mesa directiva de Aguas Capital, la empresa que está pues trabajando por el acueducto de la ciudad, donde señalan los arreglos o las reparaciones que se van a hacer en algunos sectores de la capital de Norte de Santander por algunos días y por lo cual deben empezar a suministrar agua potable o tener agua potable para los cortes de agua que van a hacer por parte de esa empresa mientras se lleve a cabo la recuperación de parte del acueducto. Vamos a escuchar las declaraciones. Queremos informarle a nuestros usuarios y a la ciudadanía en general que vamos a tener dos cortes, dos interrupciones del servicio en el mes de agosto. El primero entre las 8 y 12 de la mañana para el sector de los barrios Niza, Gratamira, Alcalá, Próceres A y B, Vegas del Río. Vamos a estar con esta interrupción debido a unas intervenciones que vamos a hacer en el sistema de acueducto que está contemplado para ese sector. Son simplemente cuatro horas. Ya para los días 22, 23 y 24 de agosto, más exactamente, el día 22 de agosto a partir de las cero horas hasta el día 24, a las 24 horas habrá una interrupción de estos tres días en la ciudad de La Atalaya, sector de Los Alpes, El Rodeo y barrios a sus alrededores, debido a la salida de servicio de la bomba tornillo de la organización o de la estructura de termo tasajero que es la que nos suministra nosotros el agua.